Cápsula de emprendimiento. El éxito en el emprendimiento no se trata sólo de tener una gran idea, sino de la capacidad de ejecutarla de manera efectiva. Tener una gran idea es sólo el comienzo. Muchos emprendedores se quedan atrapados en la fase de concepción, creyendo que una idea brillante es suficiente para garantizar el éxito. Sin embargo, una idea sin acción es como un sueño sin despertador. La ejecución es el verdadero desafío. La capacidad de llevar esa idea a la práctica de manera efectiva es lo que distingue a los emprendedores exitosos de los soñadores. Esto implica planificar meticulosamente, gestionar recursos eficientemente y adaptarse rápidamente a los cambios y desafíos del mercado. Compromiso y persistencia. Para ejecutar una idea de manera efectiva, se requiere un alto nivel de compromiso y persistencia. Los obstáculos serán inevitables, pero la capacidad de mantener el enfoque y la motivación frente a las dificultades es crucial. Aprender y evolucionar. El camino del emprendimiento está lleno de aprendizajes. Escuchar a los clientes, analizar el feedback y estar dispuesto a pivotar y mejorar continuamente son elementos esenciales para la ejecución exitosa. Trabajo en equipo. Rodearse de un equipo talentoso y motivado que comparta la visión y esté dispuesto a trabajar arduamente es fundamental. La colaboración y el apoyo mutuo potencian la capacidad de ejecutar grandes ideas. Actitud positiva y mentalidad de crecimiento. Adoptar una actitud positiva y una mentalidad de crecimiento permite enfrentar los retos con creatividad y resiliencia. Creer en uno mismo y en el proyecto y estar abierto a aprender y mejorar continuamente son aspectos clave para la ejecución exitosa. Gracias por ver este video. Síguenos y aprende cómo resignificar tu pasado y empoderarte al futuro.